Bueno, hay mucha gente que usó la imagen de Diego, de tu papá y de Messi, ¿no? Que es muy linda esa imagen que se replicó por las redes todo el tiempo. Y bueno, mucha gente le pidió a Diego también ganar este título. Sí, sí, me asombra igual que se lo pedían más a mi papá que a los jugadores. Digo, por favor, en algún momento esto va a parar o va a seguir así, tipo, eternamente. Bueno, vos sabés que va a ser una referencia siempre para los argentinos y bueno, para muchos lugares del mundo también, ¿no? Sí, sí, obvio. Igual lo digo desde la mejor, o sea, me llamaba mucho la atención que había muchas fotos en ese sentido. No lo digo mal para nada. No, 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 que no se malinterprete. Bueno, vos estabas acostumbrada de que naciste a compartir a tu papá. Es una cosa bastante rara, me imagino, ¿no? ¿Te terminás acostumbrando o no? Sí, en realidad sí, puede ser que me acostumbré un poco siempre. Cuando era chiquita no lo entendía y me molestaba bastante. Y después cuando fui más grande, sí, me di cuenta que era desde el amor. Si bien a veces igual molesta porque no tenés intimidad, nada, me acostumbré y siempre agradecí el amor y el cariño que le tienen. Las leí varias veces a vos, Janina, decir o aclarar, es mi papá, después de todo es mi papá. En distintos temas, ¿no? Sí. Que por ahí a veces para nosotros es difícil separar, nosotros digo todos. Sí, obvio. Que era el papá de ustedes, además de ser Diego Armando Maradona. Sí, sí, es muy difícil. Hasta el día de hoy nos recriminan cosas que no le recriminarían a nadie, a ningún otro papá. Entonces decís, bueno, te manejaste de esta manera para algo y a nosotros nos parece que no, bueno, está bien. A mí me parecía que, no sé, nos sigue pasando.